Aquí he estado yo, no hay nadie Aquí hay que estar, aquí hay que esperarte, solo hay una entrada Solo hay una puta entrada, la puerta es de aquí Ahí ha muerto alguien Al final, al final la esquina, escóndelo Aquí hay alguien Ahora se van a creer que estamos arriba o abajo Hay cuatro tíos, eh, mira Acá hay un tío para que ir ahí Cuatro, no, hay cinco, hay cinco ya Todavía quedan 24 enemigos Mátalos a todos ¿Quién ha matado a ese? Lo va a traer a poner en seguridad Lo he matado yo, pero Me hace falta munición, dijera No tengo Toma, toma ¿Qué has estado avanzando? Aquí viene Munición de calibre medio por aquí No, no tío Perdón, te he dicho de subfusil, tío De subfusil, colega Vale, toma, toma, te la doy Vale, te la doy todo ya Voy a este punto Mira, el arma que te gusta Subfusil localizado Sí, ya tengo la apuesta Quiero ir dinero, toma Y del fusil de precisión Hacerlo todo lo que tengas Y ponte plaquita Ya, ya tengo Ya he dejado y todo Mira, en nota ese que ha muerto Si salgo por la ventana Viene uno Venga, ya está Venga, ya está Venga, ya está Venga, ya está Venga No lo desconeche Que te echen y ya está Venga, no te mates Estoy en la única entrada Vente conmigo Los dos, vamos, vamos Aparece el gas avanza Nueva zona segura localizada A 24 metros De aquí Me pego un tiro, que lo sepa Tenemos que coger el coche Hay un tiro y cuidado Por aquí creo que va a entrar uno No sé, Miguel No, no hay nadie No, no Figue, estoy visualizando Hay dos El gas está avanzando El coche lo van a coger Seguramente ellos ¿Tú tienes algo potente Para cargártelo? No Seguimos esperando Hay gente por aquí Pasando al lado De al lado Te vienes que ir al lado Corren, eh El lado, el tiro Al lado del coche Cierra esa puerta Podemos el coche, eh Corre, juegue con todo ya Y el juegue a otro lado No han visto, eh No han visto No me gustan La carretera El gas está en camino Marcando nueva zona segura Solo quedáis 10 La esquina de abajo Yo Métete en la esquina que sea Pero la la va En el cuarto baño Atención Porque por atrás No podemos venir ya Así que ya tienen que venir por delante Ellos saben Que estamos en esta casa, eh Ponte plaquita Que no tienes No tengo No tengo placa El gas está avanzando Si yo palmo Da igual Z Tú sigues, eh Va que vamos a palmar Todos Nadie en la parte de arriba ¿Y dónde están? ¿Voy al lado de arriba? Qué mierda, más bichón de estoy, tío Pues van a venir Van a venir por aquí Me están viendo, eh Hay gente aquí Han entrado Han entrado Han entrado Pero me casi sin munición Munición de lanzador marcada Solo quedan 4 enemigos Cuatro enemigos Z Doigo El gas está en camino Marcando nueva zona segura El tiempo se acaba Terminad la misión Que a uno, eh Miguel Z Que a uno Mira bien que ganamos, eh Y va a correr rastreable, eh Va a estar en frente mía Vamos Granada al frente Allí está, allí está Lo veo, eh Abatido Abatido Primero otra vez Primero Juana Primero Juana Primero se le llama Juana Se le llama Juana Juana Oh Uuuuuh Me va a jugar El chegouado Estaba aquí en la cañita Tirado En la cañita No está continuado Mi ciudad O sea Está mal es negro no te digo no te digo no te digo salió a la novia pero te ha ganado la partida sabiamente no te quiero ya te has muerto un momento que yo espero que te vea no te vas no le de abandonas ahora ahora ahí está 3 muertes 3 muertes que rata ellos a punto pero por coger av munición